Hola que tal los amigos de youtube en un nuevo video mas vengo a traerles otro nuevo metodo con internet gratis es una aplicacion muy buena que la he encontrado en la play store pues funciona muy bien, bueno el internet no es muy rapido que digamos pero bueno para algo que sirve para reproducir videos en youtube, sirve para reproducir videos, sirve para play store, sirve para muchas cosas, en absoluto todo me funciona muy bien, bueno amigos nada bueno se me ha olvidado algo, voy a apagarles los datos en la red de wifi, mira que ponemos los datos, los datos móviles, el bus que active, muy bien, entramos en la aplicacion, solo tienen que darle aqui escoger el pais que quieran, le voy a dar aqui en usk2, le doy aqui, le doy aqui en el pico, aqui en el boton de en medio, aqui le doy aqui, como ves todas las vpn sale esto, confio en esa aplicacion le damos y bueno, muy sencillo miren como pueden ver, ahi se ha conectado, es muy rapido de conectar y todo lo bien, ahora probaremos con youtube, a ver si funciona, si funciona o no, esperemos que si funcione, ya se espero, pues no solo toca esperar un momento, que cargue youtube, miren como pueden ver a cargue youtube muy bien, bueno amigos otra cosa, que les queria informar, esto, bueno yo tengo otro canal, que uso metodos con un amigo, bueno el canal es del, es del, pero bueno yo lo ayudo a, quiero ayudarlo a que su canal suba tambien, el canal se llama tutoriales andre y tutoriales andre, nada menos aqui se los voy a mostrar, y bueno en la descripción del video tambien les estare dando un link, un link de los videos del, sus videos son buenos tambien, y bueno amigos esto fue todo por el dia de hoy, espero que les funcione muy bien, que tengan un lindo dia, suerte y exitos con el video, muchas gracias, hasta pronto, chau chau